Muy buenas compañeros del metal, aquí estamos de nuevo un día más en Hot Stars, en G-Stars Victory, episodio número 16, 17, ya ni me acuerdo. Pero bueno, estamos aquí y no tengo ni idea de lo que tenemos que hacer ahora. Misiones, buscando el fragmento, sí, solo hay eso y solo tengo una marca. Solo tengo esta marca de aquí, pero no puedo ir por la tormenta, por la nieve, ¿veis? No puedo, no puedo, por favor, ayúdame, tengo muchos que hacer, ayúdame. No está por ningún lado, no sé qué hacer ahora mismo, me cago en... Personalización J, uh, que cesto, esto no lo hemos hecho nunca. Mostrar listas. Mira, aquí tenemos las cartas que he conseguido. ¡Luffy! No sé qué me da realmente esto. Creo que estos no los puedo poner ahora, ¿no? No. ¡Ah, mira! Más salud al utilizar a Ace. Mira. Salud y salud. Ves tú. Más cinco que ya ves tú. Tienda de puntos J. Tienda de puntos J. Actualización. Personajes de combate. ¿Puedo comprar personajes? Por dos mil quinientos puntos. De los que haya visto, supongo, ¿no? O es que no puedo comprar... Mira, no puedo comprar a Goku. Me cago en... Yo venía buscando a Goku. No puedo comprar a los protagonistas de... Mira, Bobo, Bobo. Supongo que esto es para cartas. Mira, cartas. A ver. Moneda de bronce, moneda de plata... No tienes monedas. Switch. Switch. Kuroko. Muy bien. Primera noticia que tenemos aquí que no habíamos utilizado nunca. ¡Yey! Ichigo. Y no tengo más monedas. Y no sé de dónde sacarlas. Aventura J y personalización. Personajes de apoyo. Ah, que también puedo comprar personajes de apoyo. Hay muy pocos. Vale. Yo supongo que estos personajes de combate... Supongo que serán para afuera, ¿no? Tengo 87 mil puntos. Así que puedo comprar... Es que es la primera vez que nos vemos aquí... Que vamos aquí directamente. O sea, no... No se ha dado nunca por mirar por aquí. Estaba perfecta la vela. La vela está perfecta. Me falta un personaje de combate más. Que puedo tener uno más. Bueno, vale. ¿Y qué hago? ¿Qué puedo hacer yo ahora, entonces? ¿Que no hay nada que pueda hacer? Tenía que ir preguntando, ¿cierto? En la misión... No sé si lo pone. Tenía que ir preguntando... Solo queda un fragmento. Dicen que hay alguien en las montañas alegres. ¿Qué sabe dónde está? ¿Las montañas alegres? ¿Y cuáles eran las montañas alegres? Ni me acuerdo. Ni me acuerdo cuáles eran las montañas alegres esas. Vámonos al otro sitio. A ver si, yo qué sé. Suena la flota. Las montañas alegres. Ni idea. Estoy un poco perdido. Vale, aquí... Aquí ya... La orden negra. Sí, aquí ya estuvimos. Entramos aquí a ver si nos dicen algo. Sociedad de almas. Volvemos, anda. Volvemos. Las montañas alegres es evidente que en esta zona no es porque esto es más oscuro que el soba con grillo. Así que alegre aquí, alegre, alegre, alegre no parece. Así que hay que ir a unas montañas. Supongo que serán estas de aquí. Estas. Preguntaremos por aquí, a ver. El fragmento emblema final, ¿eh? Supongo que podría darles información gratis. Deberíais buscar a los alrededores de la tundra de lágrimas. Por supuesto no conozco la ubicación exesta, así que tendréis que buscar un poco. Cuidado. Pues ya a la primera. Pero sigo sin poder entrar ahí dentro. Tenemos que destruir el glaciar si queremos seguir adelante. Ribbon, ¿podremos decirnos cómo llegar a la tundra de lágrimas? Bueno, si no hay más remedio. Para ir a la tundra de lágrimas, primero hay que pasar por la villa oculta de la hoja. Ahí encontraréis una prueba de ninja. Usadla para mejorar vuestro barco. Así que debemos conseguir la prueba de ninja de villa oculta de la hoja. Sí, eso es todo lo que puedo decir. El resto tendréis que periguarlo. Vale. Me pregunto si estará realmente en este lugar. ¿Y este con antenas quién es? Está aquí. Yo, Kusou Saiki, la tengo en mi poder. Pero me temo que conservarla podrá ser un quebradero de cabezas. ¿Qué debería hacer? Eh, ¿quién diabos los eres? ¿Eso que tienes en la cabeza son cuernos? Nunca había visto nada tan estiloso. Pero prefieres los de cruz, ¿no? A veces prefiría no poder leer las mentes. ¿Se te ha comido la lengua al gato? ¿Qué tal si empezamos a hablarnos, eh? Haré lo que hice y volveré a mi vida normal. Estamos buscando la prueba de ninja. Por lo que he oído, tú sabes algo sobre su paradero. Por supuesto, ¿qué te crees que hago aquí? ¿Pero qué? Ha levantado los puños. Bonito y fácil de entender, como a mí me gusta. No entiendo nada. O sea, este tío lee las mentes y ¿qué? Ah, voy solo con uno, pues... Vamos a ir con Reborn, venga. Mis ganas de morir no surgen de la desesperación. Al contrario, provienen del deseo. Déjame mostrarle mis poderes psíquicos. Pues no habla nunca. Y no sé de qué serie es, ni conozco el logo. ¡Hombre! Macho, la que te está cayendo, compañero. Toma tus poderes... ¡Uy! ¿Ves mis ataques que son lentos, pues... ¡Te vas a morir! ¡Joder! ¡Joder! Vamos, ya está, estás muerto ¡Oh, eh, eh! ¡Fuerte el tío este, eh! ¡Está aguantando! ¡Ya está! Vale, uno fuera, vamos a por el otro Salía por aquí, ¿verdad? Ah, no Si no te acercas, pues te voy a seguir atacando desde lejos, macho Bueno, macho, ¿vienes o qué? ¿Qué son esas cosas que le giran? ¿Están protegiéndole o algo? Ah, vamos, 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 buen gole, primo ¡Cambio forma! ¡Bon gole, primo! No hace mucho daño, la verdad es que el ulti de Suna no hace mucho daño Pero bueno, ahí está, menos de una piedra Pues justo me he quedado sin el ulti Me cago en Me cago en ¡Vamos, mátalo! ¡Bien! Ya está Ha sido duro, eh, el tío Ha sido bastante duro Y ya vamos a tener que dejar de utilizar a Suna Dios de las ráfagas Porque Hay que subir de nivel a los otros Venga, si ya Proa de ninja No te importa que te quitemos esto de las manos, ¿verdad? Gracias Ahora puedo volver a una vida de oscuridad Últimamente te has mirado en el espejo Dios, salen rayitos y todo Ahora podemos pasar por el graciar y entrar en la tundra de las... de lágrimas ¿Y para qué necesito eso para atravesar una niebla? Pregunto Ah, porque vamos a romper eso El galacial lo vamos a romper ¡Hemos destruido el glaciar y la ventisca ha parado! Ya podemos seguir ¿Y qué tendrá? Sin comentarios Sin comentarios Vamos a ir aquí a ver Que tengo curiosidad de qué hay aquí Ciudad helada No tengo ni idea de quiénes sois Creo que va a ser difícil que lo hagamos solos Es verdad, los mamuts reales dan mucho miedo No tendremos ni una oportunidad sin nube ¡Ah! De la serie de nube Creo que deberíamos dejarlos Se ha acabado por ahí Ninguna otra criatura tiene esa habilidad regeneradora La verdad es que me gustaría investigarlo ¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo? Ah, participáis en el torneo de combate de Jump Debéis ser guerreros muy fuertes ¡Qué oportunos! ¿Podemos pediros un favor? Estoy llevando a cabo una investigación muy importante Y necesito cuatro mamuts reales Lo único que tenéis que hacer es traerlos aquí Venga, vamos Parece que no tenemos otra opción Supongo que podemos hacer una pausa En la búsqueda de los fragmentos de emblema Y encargarnos de esto Vale, ¿y qué hacemos para atraer a los mamuts? Aquí hay uno Vamos real a la vista Acabemos con esto Hay que matarlo A ver si se va a poner él en el punto de mira Supongo que hay que hacer eso, ¿no? No tengo ni idea A ver, es que aquí no hay mamuts, ¿no? Solo hay Uy, ¿qué ha pasado ahí? Yo creo que los mamuts solo están ahí arriba Hay una manta de la raya de esas ahí arriba La veis ahí a la derecha Y no me mola ni un pelo Porque son bastante fuertes Mira, aquí hay otro Dos Este es otro, ¿no? Tres Uy, que no le he dado Pero bueno Ahora sí Tres Me falta uno Cuatro ¡Bum! La investigación de Tamamo Este tío Que hay una tormenta aquí De tres pares de nariz Arena de trueno Así que aquí hay un fragmento de emblema Seguro que también nos esperan rivales fuertes ¡Oh, cielos! Mi estómago no deja de rugir Lo siento, Luffy Pero tengo que ocuparme de unos asuntos No puedo seguir acompañando En ese caso Yo también seguiré mi camino Tienes que ocuparte hoy de otros asuntos ¿No? Oh, bueno Espero que volvamos a vernos Sí, lo haremos Bueno, pues mira Justo ha sido bueno Elegir ese último combate azul Porque Ya no nos tenemos más Así que me ha salido todo redondo Entonces Estos son los examinadores Que protegen el último fragmento ¡Eh! Ya nos hemos topado con ellos antes Siempre pensé que vendría el Luffy En realidad sabía que lo harías Tenéis todo un buen aspecto Me alegra haber mantenido la arena limpia y ordenada para vosotros Soy vuestro desafío de hoy Me alegro de volver a veros Me pregunto cuánto habéis progresado desde la última vez ¿Por qué no me lo demostráis? No puedes estar hablando en serio Si acabamos de separarnos de ellos Me decías que tenías asuntos de lo que ocuparte ¿Te referías a esto? Tenemos que luchar contra nuestros antiguos aliados Espero que estemos mentalmente preparados para esto Por supuesto que nos damos Solo quiero vencer y conseguir su fragmento del emblema Escuchad Escuchad, escuchad, Luffy Parece tener sentido común Al parecer no tendría que haberme preocupado Olvidad lo que he dicho Venga, hagámoslo Ahora contra Rayborn Contra Coro Sensei Y contra la chica esta que nunca sé cómo se llama Eh... Sí, me parece perfecto, la verdad A ver, qué pregunta Y el día, además de este ¿Para qué sirve la santa que tiene? Para, eh... Mantener sus poderes bajo control ¡Toma ya! Me lo imaginaba Gana 50 puntos Joder, ¿por qué no pusieron esto desde el principio? Esa armadura es genial también ¿Puedes cambiar de forma? Ah, vale Cómo mola la arena Y haztecando Vaya Pues... Iba por ti ahora Suna, 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 Suna Suna ¿Te alegro por qué? Ah, que había pinchos Madre mía No, 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 no ¡Bazooka! ¡Oh, eh! Pero justo cuando... Me cago en... Madre mía La que me está pegando Déjame el día secando en paz, hombre Vamos a matar a Ribbon ya Bueno, Suna Vale, perfecto Y ahora vamos a por la otra Se ha vuelto con el... ¿Qué le ha pasado? Parece un... Un salvaje ahora Madre mía Qué cara De loca Uy, 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 uy Eso Ay, voy a los pinchos Madre mía A los pinchos Vaya 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 Estáis ya... Estáis ya muertos, eh A la mierda No le quedaba vida Prácticamente, ¿no? Del primer golpe El primer... ¡Elefanto catering! ¡Elefanto catering! ¿Qué era eso? ¿Qué era la... 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 La jaula esa Que se ha caído Ni idea Luffy al 20 Ace al 19 Y a puntito Al 19 Seiya también Toma, hemos ganado Sí, una victoria clara para tu equipo Me alegro de haberte ayudado a seguir creciendo Has logrado impresionarme, Luffy Realmente mereces luchar en el coliseo de combate Me alegra haber venido a velocidad match 20 Nada satisface más a un profesor que ver crecer a sus alumnos Entonces, ¿aceptas esto? Es el fragmento del emblema del héroe final Gracias, Suna Se encontraba un fragmento del emblema de héroe ¡El último! Hemos completado el emblema Emblema de héroe Ahí está Has obtenido emblema de héroe Pero, ¿cómo lo usamos para llegar al coliseo? ¿Tenemos que comérnoslo o algo para que nuestros cuerpos floten hasta allí? A comer ¡No te lo comas! No tienes que comértelo para que sea parte de ti Has creado este trofeo con sudor y lágrimas Tómalo y ve a la torre de Karim Quienes sean dignos recibirán la recompensa que merecen Y a la torre Karim con la cabeza bien alta Nuestra recompensa Es un festín ¿Puedo comer hasta caer redondo? Un festín quizá allí encuentres uno Pero alguien podría comérselo todo sin que te des... Si te das prisa ¡Eis! Nos vamos ahora mismo a la torre Karim A velocidad match 20 ¿Cómo podríamos movernos con tanta rapidez? Allá van Sé que serán capaces de superar la prueba a la que se enfrentan Tienes razón Han podido con nosotros, así que estarán bien ¿Está bien que nos quedemos aquí? La voz solo nos pidió que prestáramos nuestra fuerza Creo que hemos cumplido Así que esa voz es la culpable de perturbar mi vida de paz y tranquilidad Me alegra veros aquí, muchas gracias por venir Bueno, siempre acudo cuando se me necesita ¿Y por qué nos has traído aquí? ¿Qué estás planeando? Los profesores estamos muy ocupados, ¿sabes? Espero que todo esto no se demore demasiado No acabes con mi vida de paz y tranquilidad Vale, pues misteriosa ¿Vas a contar...? ¿O qué? ¿Por qué se ha callado de repente? Algo se acerca Tengo un mal presentimiento Va a complicar la vida otra vez Ya veo, entonces hay que acabar con esa cosa, ¿no? Ningún problema ¿Perdón? ¿Qué me estás contando, pavo? No se puede personalizar Pero... ¿Qué? Metaka Suna Y Luffy ¿Por qué? Vaya, ya empezamos con los ataques lentos Pero esta... ¿Puede haber alguien más lento que esta chica? Ah, mira, aquí está la transformación Madre mía, ¿ya? Si no he hecho nada Solo he cargado energía a tope Madre mía Cuidado Ha matado a los dos Sin que yo he... Yo no he hecho nada Ha matado a los dos con la ulti esta Me cago en la leche que le parió Si no he hecho nada Esto no me gusta nada a la chica esta, ¿eh? Tienes una ¿Pero por qué no pega? Con el cuadrado no pega nada Tenemos que matarle dos veces Conformate Vale, gracias Supongo que tendrá más fuerza con esto, ¿no? Digo yo, tendría sentido Venga, dale, profesor No le han dado ¡No le han dado! No me lo creo No le han dado al ulti Me he matado ¡Gracias! No le habían dado antes De flipar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No me gusta nada la medaca esta, por favor No me la deis más, no la quiero ¡Horrible! ¡Qué horrible! Esa cosa a la que nos enfrentamos, ¿qué era? La verdad es que ese es el motivo por el que os he reunido aquí Todo tiene que ver con esas criaturas Contra las que acabáis de luchar Eso es lo que pasó en el pasado, ¿no? Esa es tu petición, me voy a casa Hay gente que espera mi ayuda Yo también quiero volver a mi vida tranquila Déjalo además en nuestras manos Vámonos a casa, es una Eh, oh, vale Un momento, el trabajo aún no ha terminado Y recordad que me necesitáis para que abre Para que arbitre el torneo de combate Esperad, esperad Pues nada, lo vamos a dejar por aquí para el siguiente episodio Espero que os haya gustado Ya sois un like, un favorito y todo eso Y nos vemos pronto con más Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!